Sabré pasar las pruebas que Dios me pondrá a mí Aunque a veces me haces temblar la inquietud Por fin, por fin, por fin, ante el fin, este fuerte resplendor Pero creo que vendrá la confusión, que quizás no la pueda resistir Porque, por fin, por fin, como a la luz del sol Dame el poder que no hace falta Encienda a mí De los extremos Y bueno, vamos a empezar Y bueno, vamos a mostrarles lo que vamos a necesitar para esto A ver Eso, perfume Voy a salir, Fabián Limón Una piedra Ketchup y mayonesa Y una cuchara Eso es todo Y bueno, les apierto que esto va a ser demasiado para nosotros Y bueno, capaz que nos pasemos todo el video vomitando Así que, ahora pasamos a la cámara del celular Estamos viendo cómo vean Lentamente Fabián Aclara Aclara, aclara No me gusta la mayonesa, mucho Mucho Bueno, vamos, estamos, estamos viendo Esto es un asco Para Fabián esto es un asco Señoras y señores Y señores, señores El segundo reto es Una piedra Lamer una piedra Y vean Esperen, esperen, Fabián Espérate Para que vean la piedra Es de verdad No es Falsa Y vamos a verlo Digo Y ahora están viendo Me toca a mí Fabián Unas palabras de aliento Es asqueroso Te va a dar ganas de vomitar ¿Lo tengo que hacer tal abuelito como vos? Sí Perfume Él En toda la cara Y vean la hermosita cara de Fabián Va a quedar empapada de perfume De mi perfume Vean por favor El pobrecito de la cara de Fabián Espérame No, pero no de esa manera Fabián No era así Miren la manera en la que Eso pone el ketchup Sí, caquitas Ay, Dios Y a él no le gusta Claro que odio el ketchup Lo odio, pero me gusta el tomate El tomate le gusta Pero no le gusta el ketchup Y a él Ay, Dios Y a él Uno Dos Tres Nunca más hago eso en la vida Nunca Último reto, señores Este reto es el más zarpado que hemos hecho Vamos a tener que morder este limón Muestra Muestra Este hermoso limón que están viendo aquí Por un minuto Por un minuto Y tenemos que Estamos enfocando a Fabián desde aquí Hacé la La Es que, espérate Espérate Tiene que ser en un lugar donde se note que lo estás mordiendo No, señora Tiene que ser Una Dos Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y nueve Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y cinco Cincuenta y nueve No hago más ese video, ese reto en mi puta vida Mira como me quedo el labio ¿Vas a contar? Sí Vale No, no está mordiendo Sí, sí, sí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ecientos Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintidós Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintisiete Veintiocho Veintinuedo Treinta Teinta Y uno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintis scent Veintisiete Veinticinco 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 40, 41, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, yaaaan Y bueno gente así finaliza esto con un asco en la boca Pero por ese corte pero falla así que está con muchas ganas de vomitar No, no lo metes Y bueno esto ha sido todo si les ha gustado esta locura De especial de 650 suscriptores No olviden dejar su manito arriba que vamos a continuar con la meta mínima de 10 likes Y pues si este video cumple la meta Pues haremos otra cosa en el... Otros retos extremos Bueno y esto ha sido todo yo me despido Compártanle este video con sus amigos Me despido ¡Chao! Chau!